No te preocupes, lo vamos a enterrar con todos los honores militares, te prometo que vas a ser recordado como un héroe. Lo que yo quiera o lo que yo sienta, eso ya no importa, lo único que importa es la seguridad y la felicidad de mi hijo, y por eso yo estoy dispuesta a cualquier cosa, incluso aguantar que don Emilio y Luciana le sigan viendo la cara, no, voy a empezar por ahí, voy a empezar por decirle a Luciana que se tiene que ir de mi casa. ¿Capitán Olmedo falleció? ¡Ave María Purísima! ¿Cómo fue? Persiguiendo a los plateados. Sí, persiguiendo a los plateados. ¿Tienes dudas? Don Emilio me pidió que te ordenara que fueras a recoger el cuerpo, está en la loma que dan a las tierras junto al lado. Santo niño de Atocha, ¿cuándo va a terminar todo esto? La señora Luciana ya lo sabe. Ya lo sabe. Encanor. ¿Y dónde está el patrón? Su despacho, pero no quiere que lo molesten. Solo me dijo que fueras por el cuerpo. ¿Entonces dijo que está en el despacho? ¿Entonces dijo que está en el despacho? ¿Entonces dijo que está en el despacho? ¡Acele! ¡Acele! No, no, no. No, no, no. Oiga, patrón. Me dijo el turco que el capitán Olmedo murió. El turco se llama Yacir Nicanor. Y desde hoy es mi hombre de confianza. ¿Te dijo mis órdenes con respecto al cuerpo de Julián? Sí, patrón. Qué pena haber perdido un militar tan íntegro de esa manera tan trágica, ¿no crees, Nicanor? Pues usted lo dice. Vamos a enterrarlo con honores militares como corresponde a todo héroe. Ocúpate de eso, patrón. Bueno, ya. Vete a hacer lo que te pidió Yacir. Y de ahora en adelante sus órdenes son como las mías. ¿Entendiste? Está bueno, patrón. Aquí está su café. ¿Azúcar? No, doceza, gracias. Fuiste a ver a don Emilio, ¿verdad? Nicanor, te quería pedir otro favor. Mañana pasa a casa de mi madre a recoger toda mi ropa. El que yo te mandé. Ah, y pasa a la tienda a comprarme un cinturón que aguante bien la funda. Parecido al de don Emilio. Lo mataste. Mataste al único hombre que me ha querido. ¿Me hubieras preferido a lo contrario? Está muerto. Y yo todavía no lo puedo creer, Emilio. ¿Hubieras querido que me mataran a mí? Te odio. Luciana, no me odias, no mientas. No. Todavía no lo entierran. Luciana. Lo que hay entre tú y yo es superior a nosotros. Fue de las pocas veces que mató a alguien sin ventajas. Él me retó. ¿Cuánto antes dejemos atrás del cadáver de Julián? Mejor. No puedo. Déjate de dramar. Vamos a asumir lo nuestro. Luciana. Camila es mi esposa. Pero lo nuestro. Lo nuestro va más allá. Lo nuestro es carne. Deseo más bono. Lo nuestro no necesita rendirle cuentas a nadie. Te voy a olvidar, Emilio. Me voy a curar de esto que siento. Y ese día vas a llorar lágrimas de sangre. Nunca me vas a dejar de querer. Nunca. No te descansa, amor. Señora Luciana. La señora Camila la quiere ver en su recámara. Voy a ver a la señora de la casa. Ni una palabra, Camila, sobre la muerte de Julián. Permiso. ¿Qué es, Carmen? Dani, por respeto a mi niña, a su propia hermana. Qué bueno que te veo. ¿Quería decirme algo?